Entonces, buenos días a todos y todas. Gracias en primer lugar a la Casa de Velázquez de acogernos aquí para este coloquio en el cual me recusijo por participar y gracias sobre todo a Nadine Meligón y a Arnaud Xbalan para haberme invitado y para el conciliarable trabajo que representa la organización de tal coloquio. Y luego, antes de comenzar, perdón por mi acento terrible, pero no hablo español. Mis agradecimientos no son puramente protocolares. Desde su título, La Palabra y el Cuerpo, Fábrica, Ambigüedades y Confusiones de las Categorías Éticas en la América Ibérica, este coloquio me interpeló e interesó. No solo propone para objeto de estudio las categorías y las pertenencias que en sus interacciones y sobre todo en su congresividad constituyen el mundo colonial de la América Ibérica, sino que además lo que particularmente me entusiasmó es haber colocado la palabra y el cuerpo antes de la fábrica de estas categorías. No se trata solamente, por lo menos así es como lo entendí, de mostrar que el cuerpo en su desnudez, sus adornos, sus actitudes o la palabra, ahora lo escrita, son soportes que hacen perceptibles identidades que existirían independientemente por otro lado. El título sugiere ceder el primer sitio a la realización verbal o corporal por la cual las identidades se crean, se juegan y se desbatarán. La realización puede ser llamada de performance. Y si se vuelve a la noción de performance, es una práctica por definición efímera y única que, según la palabra de un crítico de arte, Gérard Mayen, no procura sobre todo constituir una obra ni mismo dejar la menor huella, lo imprensible participaría en su misma definición. Entonces, la performance es pues lo que resiste al trabajo del historiador, lo que escapa del campo del archivo, lo que puede subsistir solo huellas, tras, para usar el vocabulario de Paul Ricoeur. El desafío propuesto por este coloquio, desde su título, consiste pues en abordar un campo, la palabra y el cuerpo, cuyas huellas, o tras, son particularmente mínimas y nos recuerda la exhortación de Ricoeur. La tras, la huella, nos obliga a figurarnos el mundo que falta. Es una situación de tiempo y narración. Espero no haberles asustado demasiado citando a Paul Ricoeur desde los cinco primeros minutos de mi presentación y prometo no ir más lejos en las consideraciones filosóficas, pero el título de este coloquio realmente me hizo reflexionar sobre las fuentes que tengo en mi trabajo y a sus usos posibles. No es probablemente un azar que las únicas dos comunicaciones dedicadas a la América portuguesa tengan que ver con los agentes intermediarios. No porque los agentes intermediarios estén ausentos de la América española. Al contrario, es en la América española donde se encuentran las figuras intermediarias más célebres. La Malinche, Jerónimo de Aguilar o Guabanpoma no tienen equivalentes en Brasil. Pero resulta que la América portuguesa confronta al historiador interesado por intentar una historia a partes iguales a un déficit terrible de fuentes indígenas. Las sociedades que poblaban el Brasil actual se caracterizaban por una cultura oral y no escrita, por un modo de vida seminomada y por vivir en regiones de clima poco propicio a la conservación. Más allá de los vestigios encontrados por los arqueólogos, raros y difíciles de explotar por los historiadores de información clásica, las únicas voces, palabras indígenas están integradas en textos europeos. No hay arquitectura monumental, ni pictogramas, lienzos, quipus o códices. En la América portuguesa, el desequilibrio de las fuentes que caracteriza las situaciones coloniales en general se encuentra llevado a un punto ejemplar. Elisa evocó a una figura mayor de la alteridad en la persona de las mujeres indias de la capitanía de South Vicente. Si las menores a menudo constituyen el grande otra de las situaciones coloniales, es por supuesto porque a la diferencia y a la dominación raciales y sociales se añaden la diferencia y la dominación de los sexos, pero es también porque las mujeres constituyen en la tradición europea un objeto de discurso que accede solo raramente a la palabra y más raramente todavía al escrito en primera persona. Elisa mostró la complejidad de las categorías en las cuales evolucionan estas mujeres, así como las interpretaciones divergentes en cuanto al valor de sus identidades. En cuanto a mí, hablaré de hombres y de hombres caracterizados por una proximidad cierta con los europeos, con los cuales comparten todo menos su lengua, a veces el lugar de nacimiento y a menudo los intereses. No obstante, quería mostrar que las fuentes por las cuales podemos acceder hasta ellos y a veces la palabra a estos seres cuya voz está, sin embargo, al principio de los textos por los cuales podemos figurarnos la América de los siglos XVI y XVII. Mi acento es más portugués. Les hablaré pues de los tujamanes, un término empleado durante el antiguo régimen para diseñar a los intérpretes estas figuras intermediarias entre europeos y amerindios que establecen vínculos entre las lenguas, pero también entre las culturas, los sistemas de representación. Los turjamanes concretamente pueden ser unos autóctonos que se han aprendido la lengua de los europeos, pueden ser mestizos, pueden ser niños indígenas criados a la europea, pueden ser jóvenes o hombres europeos que vivían entre los amerindios o mujeres indígenas que estaban en contacto con los europeos. Un tujaman se define primero por sus competencias lingüísticas, sirve de intérprete entre las dos partes que hablan de lenguas diferentes, pero además de la lengua del otro, debe también comprender su cultura, comprender los lenguajes infraverbales. De manera general, debe saber establecer equivalencias entre los sistemas culturales de ambas partes para garantizar el éxito de la comunicación, incluso la comunicación política y comercial. El turjaman es pues una realidad omnipresente del mundo colonial, pertenece y hasta encarna el famoso middle ground definido por Richard White, que viene definido como un espacio no geográfico, sino bien un espacio social, un lugar de interacciones y de adaptaciones, de adaptación entre individuos de culturas diversas, que establecen un sistema de comprensión y de acomodaciones mutuas. Un lugar donde se intenta actuar en función de los referentes culturales del otro. El turjaman es al principio de casi todas las comunicaciones con el mundo indígena, y mismo cuando no hace directamente obra de intérprete, su experiencia del mundo americano hace de ello un informador privilegiado. No obstante, es casi ausento de las narraciones sobre la América portuguesa o francesa, porque los autores, cuidadosos de afirmar la singularidad y la individualidad de su punto de vista, tienden a apartar de sus narrativas estos turjamanes que parecen continuamente señalar la incapacidad de los autores para conocer realmente y directamente el mundo indígena. O sea que constituyen un filtro evidente en las conversaciones con los indios, que los autores intentan demostrar límpidas, o sea que introducen una duda en cuanto a lo que el narrador realmente vio de sus propios ojos y lo que produce solo de segunda mano, los turjamanes no aparecen. Vamos ahora a intentar ver lo que se puede observar de ellos en un tipo de documento particular destinado a un público relativamente amplio, los relatos de viaje impresos. La cuestión es, pues, ¿cuál era la imagen que los lectores europeos podían obtener de los turjamanes? Entonces, no solo mi intervención no se refiere en la América española, sino que a decir verdad no se trata tampoco de la América portuguesa. Les hablaré en efecto del muy efímero Brasil francés, y ahora se comprende mejor mi terrible acento. Más precisamente, mis principales fuentes para esta presentación son los relatos de dos misioneros capuchinos franceses, Claude d'Abeville y Yves de Vreux. Creo que eso... no, no está. La historia de la misión de los padres capuchinos en la isla de Marañón y tierras circunvicinas del padre Claude, publicado en 1614, y el seguimiento de las cosas más memorables pasadas en Marañón, del padre Yves, publicado en 1615, son en efecto nuestras principales fuentes de información sobre una tentativa colonial rápidamente frustrada. Los franceses, después del fracaso de la colonia de Villegañón en la bahía de Río de Janeiro, trataron en efecto de implantarse más en el norte, allí donde la presencia portuguesa todavía no estaba asegurada, y pues fundaron una colonia en el actual Marañón. Siendo privado de apoyo por parte de una monarquía francesa que era en negociación con la corona ibérica a causa de los proyectos de matrimonio entre Luis XIII y la infante de España, Ana María Mauricia de Austria, la Francia equinoxial, así se llamó, dura solo tres años, del 1612 al 1615. Los relatos de Claude d'Abeville y Yves de Vreux son casi ignorados por el gran público por causa de varios problemas editoriales, pero sin embargo, presentan esta calidad apreciable de haber sido escrito por autores que realmente vivieron entre los indios tupí de las costas brasileñas. En los textos de los capuchinos franceses, sin sorpresa, la mayoría de las veces los trujamanes son no solo anónimos, pero muy frecuentemente, en situación donde es evidente que un trujaman sirvió de intérprete, el autor no menciona ni siquiera su presencia. Dice, le digo, me dice entonces, el esclavo me respondió que el trujaman es transparente. Solo el juego de los pronombres es aquí significativo, ya que se observa una alternación entre un trujaman o el trujaman y mi trujaman, y hasta, más precisamente, cuatro veces en 400 folios, mi pequeño trujaman. Y Yves de Vreux tiene, pues, un trujaman a su servicio, que le presta asistencia personalmente. Desde luego, para transmitir los principios evangélicos a los indios, no encontramos nada semeyante para Claude d'Abeville, si aún podemos preguntarnos si no es como superior de la misión que el padre Yves, cosa del privilegio de tener su propio trujaman, probablemente un niño. Es, pues, por deducción, a partir de lo que sabemos, gracias a la literatura secundaria, que adivinamos que el trujaman del padre Yves, es un niño pequeño trujaman y, sin duda, un niño europeo, ya que ellos, ambos, tienen un código común que trae, por ejemplo, los dos a reírse de un niño que, justamente, intenta torpemente apropiarse las palabras de los franceses. Yves de Vreux dice, balbuceaba 20 o 30 palabras francesas y el padre Yves, preciso, que no podía gozar de mi trujaman, tanto fue transportado por la pasión de reírse sobre la sencillez de este personaje. La risa aquí es una risa exclusiva, causada por el indio que intenta transgredir las fronteras lingüísticas y raciales de la colonia. Pero, más allá de estas deducciones, a partir de elementos muy raros, se desprenden, sin embargo, dos trujamanes que son nombrados y por los cuales se puede llegar a comprender algunas cosas de su historia. El primero de estos hombres que tienen un nombre es Sebastián. Sebastián es, sobre todo, en el libro del padre Claude, el primer libro que vuelve a atrasar la historia de la misión capuchina, que es evocado este turjamán. Parece ser asociado con un modo privilegiado a la catequesis. Claude de Abbeville dice, sirviéndonos del señor Debo y de otro nombrado Sebastián, bien instruido en su lengua, la lengua de los indios, para renderles más fácil lo que yo sabíamos hacer más necesario a entender a estos indios. La traducción es mía, entonces, tal vez no sea perfecta. Sebastián parece, en efecto, conocer la doctrina cristiana y ser bastante digno de confianza para evangelizar a solo las poblaciones locales. Aparece como un verdadero releo, no sé cómo se dice, ¿el releo existe? Un releo de la palabra cristiana, un releo en el cual los misioneros capuchinos plenamente pueden apoyarse y hasta saludan con sus iniciativas felices. Entonces, tal vez leíos la traducción, nos fuimos el día mismo, acerca de las 10 de la mañana, para ir a Carnapio, dejando allí a Sebastián para destruir todos los días a ellos de Unipagón, así como ya se había comenzado a hacerlo, para que totalmente los indios estén dispuestos a recibir el bautismo a nuestra vuelta. Durante nuestra ausencia, cada tarde y cada mañana, los indios de Unipagón se reunían al sonido de una especie de panderata llamada en su lengua guajaja que Sebastián había imitado para servirse de eso a falta de campana. Los reunía a los indios y los llevaba a los pies de la cruz, comenzaba la oración dominica en su lengua, se la hacía repetir palabra por palabra después de él y para que lo recuerden mejor, inventó hacerles decir cantando, cantando la Ave María, el credo y también los mandatos de Dios, de la Iglesia y los siete sacramentos. Entonces, Sebastián conoce perfectamente la oración dominica la Ave María, el credo, y sobre todo conoce a los indios, sabe cómo interesarlos y cómo hacerles memorizar estas palabras cristianas. Y entonces lo hace cantar en vez de decir. De el mismo modo, traduce la campana con el guajaja, que es este instrumento local, para reunir los indios perto de la cruz, perto de la cruz. Y es interesante notar que el padre Claude de Abbeville falta encontrar una invención, encontrar una invención. Es una innovación, una traducción que el padre Claude de Abbeville saluda como muy feliz. En el capítulo después, se aprende que Sebastián está casando, ¿se dice? ¿Casando? ¿Casado? No, vaya a casarse con la hija de uno de los principales casicos, chefes de indios de la ilha de Marañón, el aleado político más importante de los franceses. Y entonces dice, celebramos el matrimonio de Sebastián con la hija mayor de Yapihuasú, el principal chef de los indios. Esto es el primero matrimonio cristiano de la colonia, entonces es un evento importante en un contexto donde las tropas son raras, los indios ven vestidos como ropas de ceremonia y se vuelve un evento mayor de esta colonia. Una cosa bien extraña es que Sebastián desaparece totalmente de la obra de Yves de Vreux que nos dice solo que está hablando de un padre jesuito portugueso y dice que ese padre llevó con él jóvenes indios convertidos y bautizados y los cuales después de la muerte de ese padre que es el padre Pinto fueran en la isla de Marañón entonces Sebastián es un indio que no se puede dominar por su nombre y es un libro bautizado y catequizado por los portugueses ahora voy al último Trujaman para concluir el último Trujaman Migán es el más importante el más presente en los textos se aprende que nació en Dieppe en Francia que desde su infancia se quedó en el Brasil y que se llama David mientras en los textos figura como Migán siempre Migán vuelve la función de ambasador goza de una autonomía muy importante y cuando tienen conversaciones con los principales jefes está siempre Migán que viene llamado porque estos selvajes naturalmente prefieren los Trujamanes antiguos experimentados a los Trujamanes más jóvenes y entonces mismo los capucinos van a llamar a Migán cuando un principal cacique viene a hablar con él él va también en el Louvre en París acompaña al señor de Rasilly cuando vuelve en la Francia y entonces es Migán que traduce las palabras de los indios en frente diferente al rey Luis III y que traduce las palabras del rey para los indios Malerbe que estaba presente en el Louvre indica que se quedó admirativo de la habilidad de este Trujaman entonces tiene muchos otros ejemplos todo indica que estuvo considerado como una de las personas más importantes de la colonia firmó documentos oficiales pero él tiene un nombre indígena un término que desina una papilla de harina de mandioca es posiblemente un apodo no se sabe y sobre todo mientras que sea nacido en Francia y designado con su nombre en realidad descubrimos que este personaje eminente de la colonia y también lo que es realmente excepcional un personaje mayor de la narrativa descubrimos que se trata de un hombre marginado que no tiene el derecho mismo de entrar en la iglesia un hombre que tiene cada vez menos su sitio su plaza en el mundo americano a medida que este mundo se institucionaliza se vuelve verdaderamente colonial vamos a decir cuando habla con cacique indio dice que como él no puede entrar en la iglesia porque tiene varias mujeres para concluir si los trujamanes están tampoco presentes en ese tipo de fuentes los relatos de viaje o de misión es también porque se trata de relatos que aspiran a construir un agente colonial pero un mundo colonial pero menos de papel los los tujamanes en particular pero también los franceses que estaban allá antes de los cabujinos son rechazados poco a poco en los márgenes tal vez no de la realidad colonial donde quedan mayoritarios y esenciales pero menos de los archivos coloniales como decía Jean-Paul Zuniga hay que ver quién escribe las fuentes la Paul Ricœur decía la huella nos obliga a figurarnos el mundo que falta el mundo la gente que falta son todas las cosas que rebosan de las categorías y pues de las fuentes colonial de la Gracias.